¡Tracos! 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 A mi si me mandan los goomens les hago un cagadero caliente aqui no estan pelada yo ando y cuido a los jefes la depaciencia ando a los mios yo le rezo el diablo y tambien a la muerte No más unos cuantos saben, a mí me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos como el Shelby A la orden de archivaldo maniamos todo el que se ponga renuente Sin tener que ir a volar mi piloto y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle cargo equipo y a mi compadre chameando al frente Si no quieren no, si no quieren no Pónganse bien verga, si ando en el sector El pelo largó y con un reloj de diamantes finos, si no quieren no Con la sangre fría los nervios al tiro y fumando Bien manteniente, ahí me ven en la capi siempre bien pendiente Montado en las laminadas pa' que los tiro pura verga no se entren Puro comanche bravo no la piensan dos veces Y pa' mencionar siempre anda el millón Una güera y una prieta no la jueguen mucho que sacó el dragón Si no es de uva que sea de cocó pero que sea lavada si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en vergüenza por el sin control El pelo largo y en un relleno Trae los vidrios duros y adentro un tosto Música 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 A mi si me mandan los humanos les hago un cagadero caliente Aquí no es tan pelada yo ando y cuido a los jefes Los pacientes andan los míos yo les rezo y le hablo y también a la muerte Nomás unos cuantos saben a mi me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad la neta no hay dos como el Shelby A la orden de archivado maneamos todo el que se ponga renuente Sin tener que ir a volar mi piloto y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle cargo equipo y a mi compadre chandeando al frente Si no quieres no, si no quieres no Pónganse bien verga si ando en el sector El pelo largo y con un reloj de diamante fino Si no quieres no Música Échale con panetón Tracos Que son puta madre Si no quieres no Álvares de la greña Con la sangre fría los nervios al tiro y fuman también más de gente Ahí me ven en la capi siempre bien pendiente Contado en las laminadas pa' que los tiro pura verga no se entren Puro comanche bravo no la piensan dos veces Y pa' mencionar siempre anda el millón Una fuera y una prieta no la jueguen mucho que saco el dragón Si no es de uva que sea de cocó Pero que sea lavada si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en vergüenza por el sin control El pelo largo y en un teñenón Trae los vidrios duros y adentro un tosto Música 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 Con la sangre fría los nervios al tiro y fuman también más de gente Ahí me ven en la capi siempre bien pendiente Contado en las laminadas pa' que los tiro pura verga no se entren Puro comanche bravo no la piensan dos veces Y pa' mencionar siempre anda el millón Una fuera y una prieta no la jueguen mucho que saco el dragón Si no es de uva que sea de cocó Pero que sea lavada si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en vergüenza por el sin control El pelo largo y en un teñenón Trae los vidrios duros y adentro un tosto Música 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 Música